Espacio, el fuego en la habitación Hazme por favor Desnuda y quieta Solo por tu Y quieses que ser tu Sé que todo va a tener un día Y ya lo sé Todo está mágico Y ya lo sé Espacio, el fuego en la habitación Hazme por favor Desnuda y quieta Y ya lo sé Y ya lo sé Y ya lo sé Ya lo sé Y ya lo sé Buenas Malou Buenas Malou Buenas Malou Buenas Malou